Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¡Qué hermoso! Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias Dios por esta hermosa bendición. Todos te esperamos con mucho amor, mi bolita hermosa. La bendición llegó al hogar de Olinda Castañeda. Después de intentar y esperar con mucha fe, hoy la modelo cuenta con mucha felicidad que se convertirá en madre. Estas fueron las instantáneas que Olinda publicó en sus redes sociales, acompañados de este mensaje. Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias Dios por esta hermosa bendición. Todos te esperamos con mucho amor, mi bolita hermosa. Busqué a Jehová y él me oyó y me liberó de todos mis temores. Que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Olinda y su esposo, Cristian Marcial, no pueden con tanta felicidad. Y es que este pequeño fue bastante esperado. Pero recordemos que después que ellos se casaron, Olinda quedó embarazada exactamente en el mes de febrero de este año. Y lamentablemente, perdió al bebé. Olinda Castañeda revela que perdió a su bebé. Dios sabe por qué hace las cosas. Olinda Castañeda sufre tras perder al bebé que esperaba. Pasamos por un momento complicado. Sin embargo, hoy la vida se le ilumina a Olinda. Quizás mucho tiene que ver el cambio que ella ha tenido en su vida, aferrándose por completo a Cristo. Nosotros que así tengamos ni estérdimos o no tengamos ni para la gasolina para poder venir acá al templo, vamos a glorificarlo en la casa, vamos a alabarlo en la casa. Si no podamos venir al templo, vamos a hacerlo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Atrás quedó la archienemiga de Tilza Lozano. La Olinda que solía sacarle al fresco todo, toditito a la vengadora vengativa. Esa Olinda sin pelos en la lengua, que no se callaba absolutamente nada. Yo vengo de una carrera limpia y nunca me he visto vinculada con nadie, ni siendo amante. Lo que pasa es que todo el mundo creo que le tiene miedo a Tilza. Es como que la diosa Tilza, todo el mundo le ha ido al atrado a Tilza. En realidad ahorita, Tilza yo creo que ella debería dejar de comer tanto pan y ponerse a ir a entrenar al gimnasio. De esa Olinda ya no queda nada. Ella ahora es una mujer que vive y sueña día a día, aferrada a su amor a Cristo. Cada vez que vengo al templo y cada vez que converso con las hermanas, me siento llena y completa y jamás he sentido eso con ninguna amiga. Quizás Dios le dio una nueva oportunidad a Olinda para que ahora pueda gritar a los cuatro vientos que un integrante más llega a su familia. Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias Dios por esta hermosa bendición. Todos te esperamos con mucho amor mi bolita hermosa. Sin duda, Olinda hoy recibe uno de los mejores regalos en su vida. Este regalo que le cambiará la vida por completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!